...han ganado seguramente en ventas de entradas, en ventas de discos, tienen o andan por los 53 años de historia, tienen 62 discos grabados, un disco de platino, 7 discos de oro. Hablo de estos muchachos del paraje Santo Domingo. Y si hablo de San Cosme, tengo que hablar seguramente de Margarita Solís, aquellas que de alguna manera inculcó o los inclinó hacia la música. Tengo que hablar del hombre de la quinta sección, San Luis del Palmar, Viviano Antonio Barrios, y ahí relaciono con Bernarda Solís, que son los padres de estos muchachos. Comenzaban en el año 59, estuvieron y fueron parte de dos películas, los gauchos judíos, y mira qué lindo es mi país. Señoras y señores, gloria chamavecera, llegan los románticos hermanos barrios. Muchas gracias, buenas noches, Murukuyá. Este es el festival más auténtico que conocemos nosotros. Hemos recorrido muchos escenarios. Y vamos a dar comienzo, pero antes quiero hacer un humilde homenaje a este gran músico que fue en vida, Don Eustaquio Miño. Don Eustaquio Miño es uno de los grandes, como fue Isaac Ovidol, Cocomarola, Marcos Vaz, y bueno, un montón de bandoneonistas. Entonces queremos rendirle el homenaje a este hombre que hizo tanto por el chamamé también, Don Eustaquio Miño. La letra pertenece a Luis Mendoza. La música a Don Eustaquio Miño, 2 de noviembre. La música a Don Eustaquio Miño. La música a Don Eustaquio Miño. La música a Don Eustaquio Miño, 2 de noviembre. La música a Don Eustaquio Miño, 2 de noviembre. ¡Gracias! La música a Don Eustaquio Miño, 2 de noviembre. ¡Suscríbete al canal! 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 Tachado 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 La gente de Macallé presente Antes de despedirnos, muchísimas gracias, antes que nada, antes de despedirnos, nos piden algunas familias, alguna gente que cantemos adiós hermano querido. Vamos a complacerlo, queda mal no complacer a la gente. Por eso le felicito a Gustavo Miquel y aparte de un gran amigo, como él hoy que ha dicho, dijo una gran verdad, la gente quiere escuchar los temas tradicionales, indudablemente que es así. Y Gustavo es un muy buen cantor, un chato que está escribiendo bien como el padre y está siguiendo la ruta del sur. Y eso es lo que va de viejo. Vamos a continuar entonces el último tema. Adiós hermano querido. Adiós hermano querido. Es inmensa la tristeza, es inmenso mi dolor. Para siempre te has marchado, se cayó tu bandoneón, tanto y tanto te extrañamos. Desde el día en que te has ido, dejándonos doloridos, sin tener resignación. Adiós hermano querido. Adiós hermano querido. Adiós maestro del bando león. Te lloramos, todos te sentimos. Adiós hermanos. Adiós hermano querido. Descansa en paz Adiós hermano querido. Adiós hermano querido. Antonio, Dios te tenga en su gloria, modesto María Barrios. Adiós, hermano querido, adiós, maestro del bando león. Te lloramos, todos tres en ti, descansa en paz junto a Dios. Así, de esta manera, solo nos resta dejarlos a cada uno de ustedes, nuestro cariño, nuestros afectos de siempre, en nombre de José, de Matías, Antonio, Ireneo, Tomás y Martín Barrios, mil gracias, querida gente del Grupo Uyán, y que Dios y la Virgen nos ilumine y que todos los años se realice este festival. ¡Chau! Y hasta siempre. Ireneo, Tomásito, Martiriano, Josécito González, Matías, José Álvarez, Matías González, Viviano Antonio Barrios.